La selva, allí monta la cabaña O sea que tú Llegando a ¿Cómo se llama este color? Al muñeca Al muñeca Al muñeca ¿Qué te pasó en el caballo? Pues que iba atrás Ah, tanto Ah, pero que ibas Yo de atrás, y me escurría Y pensaba que me iba a caer Y me iba a pisar el cuello Y se ha acabado ya el caballo Eso es un putado Pero me refiero de montarte tú solo En un caballo Yo solo, de alcohol Paso de esos putos animales Llegada a la muñeca Pues perdonad una cosa El caballo está Super importante es para la agricultura El caballo está para matarlo y comelo No para pasear ¿A qué tanto es de incluir a muchos? Al muñeca Al muñeca Y después que a la derecha Mira, nieblas Esto es una bonita foto con la iglesia Se tienen los metidos coches Y toda niebla Al muñeca, ahí lo tienes Mira, al muñeca Ahí igual estaba tu sobrino fichado Pone la muñeca Igual estaba fichado tu sobrino Mira, ahí está la iglesia Te veas, te veas Aunque a ver dónde va por acá Mira, no te puedes dar la vuelta así Aquí en la rotanda Y entras a la iglesia Pues que la iglesia está un poquito más Pues que no, chico Giras de aquí, te metes ahí Y ya estamos en la iglesia Ahora ya no puedes girar ¿Dónde vas a girar ahora, pues? En ningún lado Es que me dice que vaya para el centro Pero es que eso no sé si era una iglesia O una ermita Desde luego hay 500 metros Se ve que el público es esto Nada de playas Veremos a ver Cuando nos metemos Donde podamos nos meteremos ahora ya Porque el pueblo ya veo que es esto Ahora ya te sale del pueblo Ya no hay pa' mirar Como no va a venir Vamos a entrar A ver Veo tristeza y de... Y... Y todo ¿Verdad? Suelta aquí La muñeca a la derecha Tienes que meterte aquí Bueno, allá adelante Me está diciendo que es para allá A la derecha Aquí me dice el centro Que es aquí mismo Y la rotonda así Desvío Te tienes que meter así Y dar la vuelta en la rotonda Para girar Este es el centro de la muñeca Vale Aquí me dice que aparque ¿Dónde aparco? Aquí me dice Mira, esto es el centro O giras para allá O te vas a la derecha O aparco por allá O... ¿Qué hago? Pues no sé En medio no Pues espera Tira para allá, no Es que no puedo Es que por aquí no hay Aparcar Aparcar Aparcamos por ahí Intentando entrar Llegada Llegada al muñeca Aparcar Aparcar